Este año hemos encarado un proyecto ambicioso de tener 8 charlas en simultáneo con distintas temáticas de actualidad y que creemos nosotros que nuestros docentes necesitan este tipo de herramientas para gestionar esas pequeñas porciones de sociedad que tienen dentro del aula, que no están exentas de todas estas realidades de violencia, de consumo excesivo de pantallas, de la inteligencia artificial como una herramienta para nuestros alumnos y para nuestros docentes. No podemos hacer la vista ahora de que eso está ahí, los chicos la usan y nosotros tenemos que prepararnos para ayudarlos y guiarlos y acompañarlos en el uso correcto de estas nuevas tecnologías. Los países del primer mundo que implementaron estas tecnologías dentro del aula, ya no solo celulares sino computadoras también, en los últimos años han dado marcha atrás porque los resultados que obtuvieron no fueron los que esperaban. Nosotros creemos que la educación ha mutado, ya el docente no es la fuente de información porque cualquiera puede con dos clics buscar una fecha tal o cual, pero el docente según entendemos nosotros tiene que ser un guía que despierte la curiosidad y el amor por el conocimiento y que vaya ordenando a los niños y a los jóvenes en la búsqueda de ese conocimiento, de la verdad. En este sentido, el rol que tiene que readaptarse no solamente del propio alumno sino en este caso el educador. Absolutamente, recién charlaba con un colega tuyo y le decía que las escuelas se han transformado no solo en escuelas sino que ahora tenemos escuelas que tienen comedor, escuelas que se transforman en recepción de problemas psicológicos, de problemas familiares. Entonces, de alguna manera esa función de la escuela ha ido ampliándose, lo que por un lado le enriquece, como cuando nosotros éramos chicos, la escuela era el segundo hogar, pero para que la escuela sea el segundo hogar, el hogar tiene que ser la primera escuela donde se inculquen los valores que por ahí tienen que acompañar el proyecto educativo del colegio. En relación, licenciado, al bullying que sigue generando, sigue siendo noticia lamentablemente, digo, ¿cómo se trabaja actualmente teniendo en cuenta la combinación que se puede hacer entre la tecnología, que es transversal a cualquier alumno en este caso, y educando, por qué no, y bueno, las diferentes áreas en el ámbito educativo? Bueno, el bullying es, te diría, una pequeña porción, un botón de muestra de todas las realidades que ocurren en el colegio. Nosotros, por supuesto que hay protocolos que implementamos, siguiendo indicaciones de nuestras autoridades de control, como el Ministerio de Educación, pero creo, volviendo a lo que te decía recién, es que la familia, como célula básica de la sociedad, tiene que ser aquella que inculque el valor y la virtud del respeto hacia el prójimo y de la protección del más débil. ¡Gracias! ¡Gracias!